Nos seguimos transmitiendo aquí en vivo desde Naucalpa, donde en dos momentos más se habrán de llevar a cabo la toma de protesta de la diligencia del nuevo comité municipal del PRI. En esta localidad. Gracias. 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 Ya solamente unos instantes en que Carlos Valdés Corona y Minerva Marisol Sánchez Hernández brindan protesta ante el presidente del comité directivo estatal del PRI como la nueva dirigencia del comité municipal del PRI en Naucalpa que habrá de encabezar los trabajos partidistas partidistas con miras a la próxima elección constitucional que se efectuará en junio de dos mil veintitrés y tres y tres y en la que se habrá de elegir al al próximo o próxima gobernadora del estado de México hay dirigentes de organizaciones sectores asociaciones civiles grupos empresariales y sociedad en general que viene a acompañar a Carlos Valdés y Minerva Sánchez en su toma de protesta como presidente y secretaria general respectivamente del comité municipal del PRI de Naucalpa. en el año 2020. Solo unos instantes pasen que arriben las autoridades partidistas y comiencen ya este acto protocolario enmarcada en una auténtica fiesta del priismo naucalpense que recibe así a su dirigente estatal Erick Sevilla Montes de Oca. Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com